¡Hola! Bienvenido al Escarabajo de Oro. Hola. Hoy te vamos a estar hablando acerca del doble cuántico de Jean-Pierre Garnier y el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung. Según nuestras investigaciones, están íntimamente relacionados esta idea que da este físico francés, Jean-Pierre Garnier, nacido en 1940, físico en mecánica de los fluidos, y las ideas acerca de la naturaleza humana de Carl Gustav Jung, este gran pensador, maestro, al modo occidental, que elaboró una teoría basada en lo inconsciente colectivo, algo así como el doble cuántico de Jean-Pierre Garnier. Bueno, vamos a presentarte los paralelismos y las ideas fundamentales y cómo el conocer estas ideas puede abrirte un universo de oportunidades y aprender las técnicas de las que hablara Jean-Pierre Garnier y que antes hablara el gran Carl Gustav Jung acerca de conectarnos con un nivel más profundo de la mente. Esta idea del doble, de un doble de nosotros, es existente ya desde los egipcios. Los egipcios ya hablaban del doble. También otras civilizaciones, como las civilizaciones americanas, los toltecas, también hablaban de que todos poseíamos un doble. Carl Gustav Jung, modernamente, no queriendo usar el lenguaje antiguo, porque ese lenguaje antiguo iba a ser tomado como supersticioso, prefirió el término inconsciente colectivo y arquetipos. Para hablar de esto mismo, que hablaban en todas las civilizaciones antiguas como el doble. Jean-Pierre Garnier, ya prácticamente medio siglo después, tengan en cuenta que Jung vivió de 1875 a 1961, sus teorías se empezaron a desarrollar a partir del 1900, le tocó la primera mitad del siglo, y a Jean-Pierre Garnier prácticamente el final de la segunda mitad, donde dio a conocer sus teorías, que fue a partir de 1988 en adelante, ya estamos hablando prácticamente un siglo después. Ya se habían levantado muchos prejuicios, por lo menos en un nivel de los intelectuales a nivel mundial, acerca de la naturaleza de la mente. Tengan en cuenta ustedes qué pasó en el siglo XX, aparece el budismo en Occidente, ayudado también por Jung, el budismo zen, el budismo tibetano en 1959, y hoy prácticamente en todo el planeta se conocen otro tipo de ideas no materialistas, acerca de la naturaleza humana. Y se empiezan a conocer también la sabiduría ancestral que fue prohibida en Occidente durante 1700 años, con el oscurantismo. ¿Este doble que explicabas se refiere a un nivel distinto de nuestra conciencia, al que percibimos todos los días? Sí. Nosotros para explicarlo vamos a usar los términos que empleamos en nuestra escuela, el método Aztlán, elaborado por el filósofo o director de nuestra escuela, Leona Zulay, que hace una conjunción de los conocimientos de Kargustav Jung, el método Aztlán, el cuarto camino de Gurdjieff, el budismo y la filosofía de la India, con base en la antigua milenaria sabiduría griega, porque todos los occidentales somos depositarios y hereditarios de esa gran sabiduría, así que no lo podemos negar. Tengan en cuenta que los griegos, el budismo y el hinduismo, estaban íntimamente relacionados. De hecho, una anécdota, nada más quería contar que el gran Alejandro Magno, que hiciera una película en Hollywood, no muy fiel a su vida, el gran Alejandro Magno tuvo un maestro, además de ser discípulo de Aristóteles, era un filósofo griego. Sí, tuvo un maestro de la India. Un maestro de la India, de la tradición jainista, que es una especie de filosofía, de metafísica avanzadísima. Así que la relación entre la India y Occidente en ese tiempo, en lo que era Grecia, que era parte de Oriente, en parte, es importantísima. Un dato que da Jean-Pierre Garnier, que nosotros lo confirmamos, él dice que este conocimiento que él comienza a dar a partir de sus investigaciones, y que ya lo diera Jung, acerca de este doble o de este otro aspecto en nosotros, ya existía en Pitágoras, y que luego se perdió. Y habla de los efectos, lo terrible que se haya perdido ese conocimiento, esa cosmovisión. Él habla, como también lo explica Jung esto, en un libro a Ion, de que estamos al final de un ciclo histórico. El tiempo desdoblado, que se desdobla el tiempo en 26.000 años, llamado precesión de los equinoccios. O sea, como potencialidad, se manifiesta, en este tiempo de 26.000 años, en un proceso de evolución de la conciencia humana, que, tras nacimiento y muerte, lo que los budistas llaman la rueda del samsara, y también, Nietzsche hablar del eterno retorno, vamos renaciendo una y otra vez, y vamos aprendiendo en la escuela de la vida. Y que en este momento del tiempo extraordinario estamos al fin de un ciclo, donde se abren, hay una apertura en el tiempo hacia la eternidad, y podemos, los seres humanos, hacer un avance extraordinario, tanto a nivel psicológico como espiritual, como también en el plano material, que estamos viendo ese avance en el campo tecnológico. Porque en los últimos dos siglos hemos visto avances tecnológicos que no se dieron en milenios. Y esta idea que decías, que plantea este autor que estamos desconectados de ese otro lado, de este doble, ¿y eso qué genera como consecuencia en la vida? Bueno, podemos hablarte de los beneficios de conectarnos con este doble o con lo que Jung llamara el inconsciente colectivo, con este otro nivel de la mente. ¿Qué consecuencias negativas generan no estar conectado? Te podemos hablar de sus beneficios. Para eso tenemos que entender otro nivel de nosotros mismos. Tenemos una imagen acá que es desdoblado, ¿no? Una persona y otra, querés correr tu cachito, ahí lo vemos, ahí volvemos, ¿no? Desdoblado. Y hoy se ha investigado que hay en el universo desdoblamiento a nivel de las galaxias. Un gran porcentaje de fenómenos celestes que hay están duplicados en el universo. Hoy ya la NASA ha descubierto esto. Son como dos conciencias, dos existencias que van en paralelo. Y nosotros tenemos otra existencia que va en paralelo a nosotros. Bueno, vos quizás estás escuchando esto y decís, ¿qué se tomó esta noche? Que hay una existencia paralela en él. O lo imaginamos como otra persona que anda por ahí. Que anda por ahí pululando, dando vuelta. No, no es otra persona. Es otro nivel en tu mente, que es tu doble. Un doble que posee sabiduría. Jung lo llamaba la personalidad número uno y la personalidad número dos. Él decía que él había descubierto en él dos personalidades cuando era muy chiquito. Una muy antigua que esto es el doble del que habla Garnier. Una muy antigua, milenaria, profunda, sabia, no nerviosa, impasible, dotada de conocimiento y de intuición de futuro. Esto es casi exacto de lo que dice Garnier que vamos a encontrar en este otro tiempo profundo de la mente. que son tiempos de percepción, dice él. Podemos vivir en dos tiempos perceptuales. Uno, el estar acá que es tridimensional, que son las tres dimensiones y el otro tiempo es el tiempo del inconsciente, de la mente. Que ahí el tiempo no es el tiempo este. Podés hacer un experimento. Te has quedado dormido o podés probarlo, ¿no? Esta noche. Cerrar los ojos y de repente en un minuto de tiempo temporal tenés tú una secuencia de la duración de una película de dos horas cuando lo relatás. Cuando tenés que relatar ese sueño que tuviste podés tardar dos horas. Lo podés comprobar cuando te toca escribir un sueño. Todos los detalles que podemos recordar de ese momento que probablemente haya sido muy corto lo que dura el sueño mientras dormimos. Está estudiado las fases del sueño que no es que soñamos toda la noche. Bueno, pero podemos hacer un experimento sin necesidad de los aparatos muy sencillos. Decirle a tu esposa, a tu pareja, al lado, sentada al lado tuyo, que se quede cronometrando despierto esta noche, decile. Mirá, quiero que te quedes despierto para hacer este experimento, pero podés hacerlo y te dormís. Y de repente soñás. A veces vas a soñar, a veces te vas a acordar, a veces no, pero de repente lo podés hacer varias noches y hacer el experimento científico. Y abrís los ojos. Y el otro te dice, tuve un sueño. Tuve un sueño, ¿no es cierto? Tuve un sueño. ¿Cuánto tiempo pasó? Y mirá, pasaron tres minutos nada más. Tres minutos pasaron. Bueno, a mí me pasó. Esta semana estaba vacío con todo y le pregunto a mi mujer, le digo, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto me dormí? Y cinco minutos. Uy, tuve un sueño, a ver. Complejo. Largo, largo. Largo, digo yo, yo digo largo, porque empiezo a hacer todo el relato y no se terminaba más el sueño. Tenía todos los elementos que tiene una película, tenía un comienzo, un prólogo, un logos, un epílogo, todo un desenlace fantástico. En cinco minutos. En cinco minutos no ves una película en este tiempo temporal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay otro tiempo. Esto ya lo descubriera Einstein, con la teoría de la relatividad. ¿No es cierto? Y Einstein también descubrió parte en su teoría del desdoblamiento del tiempo, con su teoría que la energía corresponde a masa, o sea que hay doble, hay un doble. Lo que un lado de la ecuación es energía, del otro lado es masa y son correspondientes. Una idea importantísima que luego la desarrollaron los nuevos físicos, los físicos cuánticos y hoy la está desarrollando Garnier, ¿no es cierto? Que está todo en el sistema de Jung, esto explicado. Y una coincidencia importante de cómo acceder a esta otra realidad, a este otro tiempo en nosotros y cuáles son los beneficios. Beneficios es que en ese otro tiempo está la conciencia de todos los tiempos. Tiene conciencia esa otra realidad, esa otra realidad en nosotros del futuro. Se anticipa al futuro. tiene todas las potencialidades del futuro. Jung lo llama esto los arquetipos. Que tiene todo el conocimiento, estos potenciales de lo que habla Garnier, que son los arquetipos, tiene toda la sabiduría de lo futuro. Es teleológico, dice Jung. Ya está la finalidad allí, implícita. Y si te podés conectar a ese nivel de tu mente, vas a tener, vas a vivir en dos tiempos. Por un lado, yo puedo estar acá y supongan que yo pudiera acceder a ese nivel de mi mente si tuviese la técnica que nosotros estudiamos en nuestra escuela. Estudiamos el método de cómo hacerlo. Si yo en este momento tengo la capacidad por medio de un método, de una técnica que se enseña, que es milenaria, que ya la practicaba Pitágoras, como dice Garnier, ya tenía ese conocimiento, ya lo tenían los egipcios, los grandes sabios toltecas, los hindúes extraordinariamente tenían esa sabiduría. Si yo me conecto con esa realidad ahora mientras ustedes estoy hablando, con ustedes estoy hablando, ya tengo un conocimiento, una intuición de lo próximo. Tengo un conocimiento de lo próximo que tengo que hacer pensar o decir en provecho de mí mismo y de los demás. Esto es muy importante. Y una idea que agrega Garnier y que Jung ya hablara, que aquello que, con lo que yo me conecto, como posibilidad y potencialidad, tiene que ser provechoso para todos, no solamente para mí. Y esto, entonces, estás diciendo que es algo que a voluntad lo podríamos dirigir. Lo tendríamos que practicar. Nosotros en nuestra escuela lo practicamos eso. Claro que sí, se puede dirigir a voluntad. Porque, como decías, esta visión a futuro, a veces, creo que a muchos nos ha pasado de que te pasan cosas, te encontrás con alguien o te pasa algo en tu trabajo o cualquier cosa de la vida y decís, ah, ya sabía que me iba a pasar eso. Como si otra parte de mí se hubiese anticipado, pero no presté atención o no lo creí o no me di cuenta. Pero una vez que ya pasó, ah, sabía que podía pasar esto. Esa es otra personalidad, lo que llama Jung, la personalidad número uno que está en vos, que sabe, que es antigua, que es eterna, que es sabia, que tiene esta conciencia de los 26.000 años. Hay una sabiduría en nosotros del ciclo completo de la vida. No solo entre nuestro nacimiento y nuestra muerte, sino de los procesos subsiguientes. Eso es lo que descubriera Jung a través de su propia práctica, su propia experiencia y los que descubren los grandes maestros, los grandes avatars de la humanidad, como Krishna, Buda, Mahoma, Moisés, Cristo, tienen conciencia de ese tiempo, grandes sabios como Nostradamus. ¿Cómo lograron ellos prever lo que iba a suceder? Porque su mente estaba en el futuro. Entonces, Nostradamus pudo así hacer las profecías. Su mente estaba en el futuro. Podía llevarla allí a aprender, a tener ese conocimiento. Que allí es aquí. Decimos allí para imaginarnos el futuro. Pero es aquí. Aquí está 26.000 años después, en otro nivel de mi mente. Que es la relación que hay entre partícula y onda que se estudió en la física. Claro, la forma de tiempo lineal de pasado, presente y futuro que percibimos en nuestro estado de vigilia de las tres dimensiones es distinto en esa otra realidad. Completamente. Vos lo decís. Y ¿cómo acceder a eso? Garnier dice que una de las formas de acceso más eficaces es a través de los sueños. A través de los sueños. ¿Quién dijo eso hace un siglo? También Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Cuando él trabajara con Freud, trabajaron seis años juntos, Freud tenía un enfoque particular de los sueños y un coincidía en algunos aspectos. Sí decía, algunos sueños tienen este aspecto reductivo, tienen la intención de mostrar neurosis y demás. Pero hay otro nivel de los sueños, de lo inconsciente, de la mente profunda que no tiene nada que ver con eso, que es sabiduría pura, que es anticipatoria, que es donde hay que recurrir para obtener el conocimiento de lo que necesitamos hacer próximo, sentir próximo, en provecho nuestro y de los demás. ¿Por qué? En ese nivel de la mente, ¿por qué en provecho nuestro y los demás? Por una sencilla razón, porque ese nivel de la mente, en el nivel del doble profundo, en ese nivel de la mente, ya no hay yo y tú, hay nosotros, ya no estamos separados, ahí hay una plena conciencia de la interdependencia, yo ya no soy uno separado, porque acá yo soy un cuerpo y acá ella es un cuerpo, pero en otro nivel de la mente, en el nivel del doble más profundo, es uno solo. Por eso, los fenómenos de telepatía son muy comunes en las personas que tienen acceso a ese nivel, o las personas que están muy vinculadas afectivamente, muy íntimamente, están llenos de procesos telepáticos, están interconectados, telequinéticos, que se mueven objetos, que suceden procesos, que estás pensando una cosa y el otro viene y te lo dice, que ya cuando el otro está sufriendo algo, tu mente te lo anticipa de antemano, vos sabés de algún modo que este ser querido está sufriendo algo y de algún modo te anticipás si no estás tan obstaculizado por este aspecto de vos mismo que es lento, que es lento, este aspecto de todos los días en vos mismo es lento, es lento, es lento, es muy lento para entender la vida, no puede entender la complejidad de la vida, este nivel de nosotros no puede resolver la vida, queremos resolver la vida desde este nivel de nosotros, la tenemos que resolver desde ese nivel más profundo, tenemos que entregarla a esa parte de nosotros para que nos dé las soluciones y nuestro trabajo desde acá desde el que habla a esa otra parte de mí mismo o de vos misma es ser receptivo, tenemos que ser receptivos frente a esa otra conciencia que te está tratando de guiar hacia la intuición del futuro. Claro, hoy la forma de vida que están hacia afuera hace que estemos como decías antes muy desconectados o que haya como una barrera para poder escuchar con claridad esa guía más profunda. Totalmente, hay una barrera y un top enorme porque estamos identificados con esta sola parte del doble, con este lado del universo que es el lado tridimensional, pero hay otro lado de nosotros. Buscamos todas las respuestas, todas las guías afuera. En lo que llamamos la conciencia del afuera o del ego. Bueno, vamos a un pequeño corte, te contamos un poco qué hacemos en nuestra escuela, estamos dando charlas sobre estos temas así que podés acercarte a las charlas que estamos dando todos los días sobre los diferentes temas de cómo acceder a ese nivel profundo de vos mismo y qué obstáculos hay que vencer. Así que bueno, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán enseguida volvemos y vamos a seguir en la segunda parte de este video para hablarte de cómo conectarte con eso a través del mundo de los sueños de lo cual hablará Jung y hoy habla Garnier. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 Hola, bueno, recibimos algunas inquietudes de nuestros YouTube-identes, no sé cómo se llama esto porque antes se decía televidente, yo veía eso, de los YouTube-identes recibimos consultas diciendo ¿cómo hago para conectarme con el doble? A través de una técnica. Uno es a través de los sueños, pero también lo podés hacer que eso es lo que hablará Jung con una técnica que se llama ensueño dirigido. Nosotros te enseñamos esa técnica a través de nuestra formación. Por medio del ensueño dirigido te aprendés a conectar con ese doble. Se llama ensueño dirigido la técnica, ¿no? Preguntaban también si podemos conectar con el doble de otras personas. Bueno, no solo podemos conectar con el doble de otras personas, pero vos te estás imaginando conectar como que estás separado, ya estás conectado con el doble de otra persona, simplemente que vos estás funcionando en el nivel externo de vos mismo, en esta personalidad, pero ya estás conectado con el doble del otro. Tenés que saber cómo llegar a esa percepción del otro tiempo que hay. porque en este tiempo tridimensional entre ella y yo, por ejemplo, para dar un ejemplo, hay un espacio que media y el espacio este que media implica tiempo, tiempo físico. ¿Sí? Pero en el otro nivel no hay este espacio que media, hay una sola mente. Entonces, si yo accedo a ese nivel, me siento uno con todas las cosas y al sentirme uno con todas las cosas, sus pensamientos de ese nivel son mis pensamientos. Es muy importante porque me voy a dar cuenta cuando me conecto con el doble del otro, que ya estoy conectado, los pensamientos no son únicos, no son mis pensamientos, son los pensamientos que podemos tener todos. O sea, hay un repertorio de posibilidades. ¿Sí? Sí. Pensaba que implica otro nivel de entendimiento muy distinto en los vínculos, en las relaciones. ¿Cambia todos los beneficios? Claro, como uno de los beneficios. Completamente, porque ahí yo ya no me siento separado, no me voy a sentir nunca solo. Los desacuerdos son superficiales. Podemos estar en desacuerdo. Por ejemplo, a mí me gusta el chocolate y te digo que el chocolate es lo más rico. Y a mí no me gusta. ¿Qué es mentira? A mí me gusta más el limón de los helados. ¿Y a vos? No, algo más dulce me gusta a mí. De crema. Entonces, si vamos a tomar un helado juntos, cada uno pide el suyo. Si tenemos que comprar uno grandote, hay desacuerdo en ese nivel. ¿No es cierto? Eso es un nivel superficial de desacuerdo. Pero en relación a otros procesos o a lo que entendemos de la vida y de las experiencias humanas, hay una afinidad distinta en ese nivel. Completamente. Hay interconexión. Son los mismos pensamientos. Pensamientos del infinito. Claro. Que ya no los tomo como propios. Son pensamientos humanos que comprendo. Humanos y transhumanos. No solamente humanos. Hay pensamientos superiores, trascendentes, que no solamente son humanos. Porque esos pensamientos que son ideas más trascendentes son los potenciales, lo que hablaba Garnier. Que son tus guías. Son los guías internos con los cuales vos te podés conectar por medio de una práctica. Desarrollando la intuición. Pero para desarrollar la intuición tenés que acallar a este. Claro. Y todo esto nos libera de estar sujetos a un montón de modas, de imposiciones sociales, de condicionamientos que tienden más bien a separarnos, a enfocarse en las diferencias del pensar, a enfrentarnos y pensamos distinto. Esto va a lo humano a lo que nos une porque somos una humanidad a fin de cuentas. Bueno, se cumple el nuevo ciclo haciendo eso. Cuando hacemos esa práctica empezamos a vivir en la nueva era, en el nuevo eón, que es el de acuario, que es este ciclo de que habla Garnier y de que habla Jung y de que habla Platón, todos los grandes pensadores. Empezamos a funcionar como una humanidad, una sola conciencia. La planetarización de la conciencia, decía un gran astrólogo que llamaba Dan Rudier. Que nuestra conciencia ya no sea de mía sola, de mi pareja, de mi familia, de mi barrio, sino de toda la humanidad. Yo paso a ser uno con toda la humanidad. Un concepto que ya existía en la antigua Roma, olvidado hoy completamente, como ciudadano del mundo. Que ciudadano del mundo no era el que viajaba y tenía conocimiento geográfico turístico, porque no había turismo en esa época. Era el que tenía esta conciencia de unidad con todo. Se sentía uno y responsable por todo y por todos. Algo extraordinario. Se solucionarían muchos problemas si tuviésemos esta conciencia. Pero esto, hablamos nosotros a futuro, se solucionaría. Sí. Pero, ¿puedo ya participar de esa conciencia? Sí. Con una técnica, con una práctica, lo puedo, no es algo que va a venir en un futuro lejano. Lo que plantea este método es que desde mi situación actual puedo conectar con esa conciencia que ya está ahora. Esto que vos explicabas, no es que la tengo que crear o encontrar en el futuro o más adelante está ahora presente todo el tiempo. Exactamente. Algunos dicen y explican que es a la extensión de los brazos que se encuentra ahí. Ahí veo, ¿no? Todo el doble con una conciencia y que en grandes seres está más expandido aún. Grandes seres como Gandhi que han desarrollado este tipo de conciencia del doble a través de todos los tiempos. Bueno, si te interesan estas ideas y otras podés acercarte a las charlas que vamos a estar dando, seguir viendo nuestros videos. Hoy te queríamos atraer esta idea del doble cuántico. Queda muchísimo por decir, pero esto es un video, ¿no? Luego queda la práctica, queda el conocimiento, queda el método y queda tu propia experiencia y tu propia aventura de búsqueda. Queríamos introducirte estas ideas. Algo importante para poder aprovechar todas estas ideas nuevas que nos están llegando en el último siglo, que son ideas que antes no estuvieron presentes en la humanidad, es que para poder ponerlas en práctica y vivirlas en nuestra vida de todos los días necesito un contexto diferente, que mi mente entre en una situación diferente a la de lo que pasa en el mundo y de que me dejo llevar por todos los eventos, porque de esa forma las ideas se confunden, se entremezclan y me cuesta diferenciar cómo practicar una o la otra, ¿no? Es re importante el contexto donde pongamos las ideas en práctica. Esto es como para contarles nuevas ideas que pueden descubrir y llevar a su vida. Exactamente. Pero después hay mucho más por hacer. Bueno, hoy nos vamos despidiendo desde la Escuela de Psicología y Filosofía Estlal. Bueno, gracias por estar del otro lado y los invitamos si quieren ponerse en contacto con nosotros para saber más de este u otros temas. Damos charlas, cursos en Buenos Aires y también tenemos cursos online para los que no están aquí en la ciudad de Buenos Aires. Les dejamos nuestro mail, nuestro WhatsApp aquí abajo, el contacto de la web también. Obviamente siempre pueden escribirnos aquí en los comentarios del video. Vamos a tratar de responder todos los que podamos con el tiempo que tenemos disponible y los invitamos también que si les gustó este video pueden darle like, compartirlo con quienes crean que les puede gustar e interesar, suscribirse al canal si no lo hicieron todavía para poder recibir las notificaciones de los videos que hacemos en vivo y todos los videos que subimos en la semana. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.